El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, A los que me escucháis os digo, Amad a vuestros enemigos, Hacedle bien a los que os odian, Bendecid a los que os maldicen, Orad por los que os injurian, Al que te pegue en una mejilla, Preséntale la otra. Al que te quite la capa, Déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, No se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis solo a los que os aman, ¿Qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿Qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿Qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores, Con intención de cobárselo. No, amad a vuestros enemigos, Haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, Que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, Colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, La usarán con vosotros. Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas, La primera lectura de hoy, Escuchamos de la primera carta De San Pablo Apóstol a los Corintios. Pablo está totalmente claro Y da unas instrucciones concretas para la vida. ¿Lo van a escuchar? Todo esto ocurre durante El tercer viaje misionero de Pablo Sobre el año 54 Corintio en ese tiempo Era un lugar muy mixto Incluso dos tercios de su población Eran esclavos Pero al mismo tiempo Corintio era Una ciudad cosmopolita Y el centro intelectual Y en un lugar así Ha llegado la cristianidad A través de varios canales Sin embargo La comunidad cristiana de Corinto No logró fortalecerse tan pronto Empezaron las discusiones Y divisiones por varias cuestiones Uno de los puntos principales De división era ¿Quién es de quién? Es decir, ¿Quién ha bautizado a quién? Probando así su importancia No eran conscientes Que se están perdiendo en la inimportancia Que el pecado los iba a vencer Que les iba a traer la esclavitud La Santa Escritura La Santa Escritura nos dice claramente Que al comienzo del género humano Dios había imaginado Que vivamos bien En la unión con Él Y en la unión unos con otros Pero nosotros no teníamos paz Echamos el ojo al mal Que nos atrajo con sus colores diferentes Y la consecuencia era La persecución del paraíso de la tierra Y seguir ganando por el pan En el sudor de nuestro rostro El mal hasta el día de hoy Está utilizando la misma trampa Como unos niños Nos engaña Con la preciosidad De las cosas que nos rodean Es allí donde va nuestra mano Y nos consolamos Que solamente lo vamos a hacer esta vez Que no es una cosa tan Tan grande La próxima vez La vez siguiente Todo es mucho más fácil Y eso lo sabe Este grupo ateo Y por eso nos ataca constantemente Con sus discursos a través de los medios Intenta forzarnos Intenta traernos a su lado Nos da miedo Para conseguir eso Destruye Derrumba Todos nuestros derechos humanos Diciendo Al mismo tiempo Que está defendiendo Nuestros derechos Vamos a tener culpa Nosotros mismos Si nos dejamos Llevar por ese mal Dios En lugar de eso Nos aconseja Que seamos sanos Que seamos unos Individuos sanos Y la comunidad sana Aquellos Que el grupo de hoy Van a hacer El medio de Dios Para guiar a la gente Hacia Dios Todo eso es posible Conseguir si lo queremos Si decimos que no podemos Nos hemos entregado Y hemos Proclamado nuestro Dios Impotente Y él no es así Él es más fuerte Que el mal Pero no quiere empezar la lucha Solo dejándonos Dejándonos al lado Para aplaudirlo Cuando todo termine No Él a través de nosotros Quiere agregar el bien En este mundo Porque nos ama Y porque nos ha creado Libres Trabajando por él Cada vez más Nos damos cuenta De la profundidad De su amor Y de la libertad Y de la libertad Que nos ha dado San Pablo diría Que todos somos Solamente herramientas Unas herramientas Para difundir la palabra De Dios No hacemos nada Por nosotros mismos Sino lo hacemos Todo por amor Por Cristo Aquel que es el verdadero Cristiano Debería de entender Las palabras de Pablo Parece solamente Que los pueblos Que los tiempos de Pablo Eran diferentes Que nuestros Pero eso solamente Parece así Porque en realidad Como aparecen Esos tiempos Pueden ser diferentes Pero En la esencia Es igual Algunos En la primera Comunidad cristiana En Corinto No entendieron Que con el bautismo También hay que Cambiar unos comportamientos Externos No es el mismo Mundo cristiano Y pagano Si fuera así No tendríamos De bautizarnos Eso vale hasta el video Independientemente De donde vivamos En un lado Tenemos El mundo cristiano Y en otro lado Tenemos El destino De hoy Que Produjo Ese mundo Pero En realidad Ese grupo De gente Se ha alejado De él Lo ha rechazado También tenemos Otros mundos Que No son Cristianos Y no pertenecen Al mundo Occidental En todos En todos estos mundos Tenemos que Llevar La postura De Dios Sobre la familia Sobre la vida Nuestras familias Tienen que ser Las familias Donde reina La paz Y la unidad Y no las familias Que se van Separando Poco a poco Y en esa separación Crean Nuevas familias Igualmente Nuestras costumbres No deben Parecerse A las costumbres De otros Sino tienen que reflejar Nuestra Alma cristiana Y sana Dime ¿Cuánto pesa ¿Cuánto pesa La nieve? Preguntó Un pájaro Al otro Su peso El peso De la nieve No es nada Más grande Que nada Entonces tengo Que contarte Una historia Dice el pájaro Estaba sentada En un ramo Del árbol Cuando empezó A nevar No empezó Como No Nevaba Como una Tempestad Sino como En el sueño Sin prisa Como no tenía Otro Otra cosa Que hacer Empecé A contar La nieve Que Caía Sobre los ramos Y llegué Al número Tres mil Setecientos Y una Y cuando Cayó La trescientos Setenta y dos Una de las que Dices Que su peso No pesa Más que nada El ramo Se rompió Diciendo eso El pequeño pájaro Se fue Esta historia Realmente Tiene Una moraleja Nos dice Que nuestra voz También Aunque sea Y parecía Pequeña Es importante En la construcción Del bien Pero al mismo tiempo Que nuestro pecado Aunque pareciera Tan pequeño Es importante En la construcción Del mal Es decir Se trata solamente De eso De la lección De que lado Vamos a tomar Nosotros que nos llamamos Cristianos Deberíamos saber Cual en realidad Es nuestro verdadero camino Es decir Deberíamos De Tomar La indicación Buena Fuimos Bautizados Un día Probablemente Crecíamos En la familia Cristiana Íbamos a las misas Y nos acercábamos A la mesa Del señor Entonces Como no Podríamos ser Conscientes Por eso No debería pasar Que en este mundo No busquemos La verdad Independientemente De como sea La verdad Quien está Con Dios No puede Tener miedo La verdad Es el núcleo La esencia Del ser de Dios Y a nosotros Nos siguen Mentiendo Constantemente Eso se hizo visible En el momento Cuando gracias A la cristianidad El bienestar Empezó a llegar Al escenario De este mundo A algunos En ese momento Les pareció Que Dios Ya no es necesario Que solamente Nos molesta Intentaron A moverlo A lado Proclamando Ese tiempo Del florecimiento De la cristianidad Oscuro Y el tiempo De su lucha Contra Dios Proclamaron Como la época Clara Por eso Hemos llegado A el momento De la historia Que obviamente Alguien nos está Venando Y no sabemos Quien Ni lo queremos Saber Y eso Nos sorprende Porque la mentira Ha tomado lugar De la verdad A nosotros Los cristianos Nosotros los cristianos Tenemos que resistir A todo el mal No importa Cómo vamos a pasar En ese proceso Lo importante es Que Dios Este contento Con nosotros Todo eso Lo puede Puede conllevar Incluso la muerte Cómo Fue al comienzo De la cristianidad Cómo fue En el tiempo Del comunismo O cómo es Hoy en varias partes Del mundo De una razón U otra La cristianidad Los duele Porque Muestra Otra realidad Muestra otro tipo De comportamiento De una forma Muy bonita Nos habla De todo esto El evangelio De hoy Jesús No dice allí Que tenemos Que destruir Nuestros adversarios Sino Amarlos Orar por ellos Dar también Otra mejilla Si alguien Nos pegue En la una Parece Que esto Es una postura Muy inocente Pero solamente Una postura Así Puede vencer Todos los ataques Del maligno Él rompe Esas cadenas Del mal Con el cual Nos quiere Atrapar el mal Eso nos enseña También la reina De la paz Como dicen Los videntes Ella ha venido A esta tierra A este lugar No para glorificar No para glorificar A alguien Sino Para Enseñar A todos Nosotros Juntos Igual como San Pablo A los corintios Como Como los individuos Así como La comunidad Seguir adelante Sabemos muy bien Que habíamos caído Y que necesitábamos Una ayuda así Mientras nos enseña La Virgen No nos dice Que peleamos En su nombre Y que mostremos Al otro Que ella tiene razón Ella solamente Nos enseña A testimoniar En el amor Y la humildad Lo que hemos visto Y oído Ella No necesita Unas trampitas Como Unos expertos De hoy Ella necesita La verdad Y la vida Según esa verdad La vamos a entender Si en todo esto No busquemos A nosotros mismos Sino solamente A ella Y a Dios Que la envía A nosotros Y también La vamos a entender Si no nos elogiemos Con algunas Cosas Si no Si nos preguntamos Constantemente He hecho Todo lo que me tocaba hacer De muchas maneras Como podemos ver Si lo hemos logrado Entender Todo esto Una De esas maneras Es nuestra relación Hacia el conocimiento Es bueno recordarlo Mientras Mientras los niños Estos días Poco a poco Van a la escuela A pesar De los tiempos Inquietos Como vivimos hoy ¿Qué en realidad Queremos Que los niños Consigan Y logren En esa escuela Que consigan Unos conocimientos Con los cuales Mañana van a tener Buen salario O queremos Que en primer lugar Se eduquen Bien En el amor Por Dios Y por los prójimos Estas son unas Preguntas Muy importantes Y deberíamos Responder Bien En ellas Sin embargo Algunos Que se llaman Cristianos Y que Exteriormente Dejan saber Que lo son Suelen caer En esta escala Les Parece Más importante Esto palpable Sino Que lo Espiritual Y claro Que Se equivocan Porque cuando Uno Es espiritual Y cuando Está con Dios Puede conseguir Mucho más De lo que Realmente Puede Dios Nos ayuda Y nos guía Hacia los Veraderos Conocimientos Eso Lo han probado Muchos Personajes Grandes A lo largo De la historia Y lo siguen Probando Al final Todo este Discurso Podríamos Resumir En La afirmación Que tenemos Que ser De Dios Y tenemos Que tener Misericordia Unos con Otros Entonces Somos más Fuertes Y solamente Entonces De la verdadera Manera Entendemos Esta vida Y este mundo En el que Vivimos Amén Ahora pongámonos De ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video